Hola, mi nombre es María de Los Ángeles, Branzoler, pertenezco a Escuela de Capacitación en el área de Bienestar y Armonía. Hoy en Feng Shui en Casa vamos a armar nuestra oficina, así que ve, toma papel y lápiz y los esperamos. Bueno, primero que todo necesitamos saber qué es este tema del Feng Shui. Pues resulta que el Feng Shui es un arte ancestral basado en la cultura china, donde nos da cuenta, o sí o nos cuenta, las herramientas propias basadas en las direcciones cardinales y en los elementos de la naturaleza para que nos den bienestar, armonía y un entorno apropiado a nosotros. Recuerda que tenemos cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y a su vez, para la cultura china, tenemos cinco elementos. Entonces tenemos el agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera. ¿Listo? Bueno. En estos tiempos de Home Office es necesario que nosotros entendamos qué objetos nos van bien a nuestra oficina, ya que podemos escoger qué iluminación, qué decoración, en qué horario trabajar. Entonces es necesario que tengamos claro qué poner y qué no. Por esto se intencionó esta clase. Recordemos que nuestro Chi a la oficina es súper importante para que ésta sea productiva. ¿Qué es el Chi? La energía. Es muy importante para el Feng Shui, para nosotros, tener espacios demarcados en nuestra casa. No es lo mismo en nuestro dormitorio, la cocina, la oficina, la sala. Entonces es necesario que nosotros entendamos este ritmo que tenemos. Cuando es estudiar, es estudiar. Cuando es trabajar, es trabajar. Cuando es estar en la casa y compartir con nuestra familia, es estar en la casa y compartir con nuestra familia. Es manejar esos horarios en el tiempo. Por eso es tan importante que tengamos un espacio y que creemos un espacio que sea nuestra oficina. Entonces, este espacio va a tener elementos que nos estimulen nuestro yang, que estimulen nuestra energía, que estimulen lo que nosotros somos, que nos dé creatividad, que nos dé fuerza, que nos dé vitalidad. Pero a su vez, vamos a tener que equilibrar con esos elementos que nos dan el yin. La calma, la concentración, para así estar en un constante equilibrio y no volvernos tan locos. Si esta información está resonando contigo, este tutorial es para ti. Así que vamos a tener estos tips para crear tu oficina en la casa. Primer tip. La oficina no debe estar en tu dormitorio. Una cosa es tu lugar de descanso y otra totalmente diferente es tu oficina. Esta es la base para el Feng Shui oficina. Tu oficina debe estar metros, si puedes, metros de tu dormitorio. ¿Para qué? Para separar el tema de descanso y el tema de productividad o de labor. Tip número dos. La intención. Es importante que cuando tú estés construyendo tu oficina, pienses para qué la quieres construir. Si te da mamera a hacer tu oficina en tu casa, obviamente así vas a tener la energía. Cada vez que tú entres a este espacio, no va a ser un espacio bonito, no va a ser un espacio lleno de amor, de tranquilidad. Si no, por el contrario, vas a querer salir de ahí corriendo. Y es tu casa, no lo puedes hacer. Entonces, intenciona. ¿Cómo vas a intencionar? Yo para qué quiero esta oficina, para que me dé claro mi sustento, mi tranquilidad, mi trabajo, mi labor. Esa es una intención. Pero recuerda, donde va tu pensamiento, va tu realidad. Entonces, piensa imágenes bonitas, piensa imágenes que te gusten, colores que te llamen la atención. Y así vas a poder empezar a conectar con eso que tú quieres para tu oficina. Tip número tres. Es importante para el Feng Shui el tema de los colores. Pero también es importante el tema de diseñar, planificar y crear. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Les voy a dar el significado de los colores según su elemental. Y ustedes van a cerrar sus ojos, van a irse al lugar donde van a crear su oficina. Y van por unos minutos a diseñar con los colores que les vamos a mostrar para que ustedes conecten con lo que es bueno para ustedes. Entonces, vamos por el primer color. Naranjas y rojos. Estos colores son colores fuegos. Colores que nos dan creatividad. Colores que nos llenan de energía. Pero también son colores agresivos. Y son colores que dificultan nuestra concentración. Por eso es recomendable no tener paredes pintadas de estos colores, sino pequeños artículos que llamen esa creatividad que tanto necesitamos. También tenemos el color blanco y el color gris. Estas son del elemento metal. Recordemos, el blanco es pureza, nos da seguridad, nos da objetividad. Pero también ve espacios grandes, luminosos, ordenados y limpios. Entonces, el blanco sería una muy buena opción para tener una pared del color pintado. A su vez, también el gris. Pero el gris lo tenemos que matizar un poco con los tonos azules y un poquito de morada. Vamos ahora con la gama de los azules. Estos azules son del elemento agua. Nos ayudan a entrarnos en nosotros mismos, a conectar con nuestras emociones, a calmar y equilibrar nuestras emociones. Este color es muy benéfico para quien trabaja solo. Bueno, ahora vamos con los colores tierra. Estos son dos tonalidades. Por un lado, tenemos los colores verdes. Los colores verdes nos ayudan a tener nuevas ideas, a tener ideas ingeniosas. El verde claro o los verdes claros o la gama de verdes claros nos ayuda con la fatiga visual. Entonces, si tú trabajas frente a un computador, es importante que tengas elementos verdes naturales. Elementos verdes de gamas cremas, porque así vas a ayudar a tu ojo a relajarse. También tenemos los verdes. Podemos estar al lado de una ventana, porque el verde nos ayuda a tener relajación y nos ayuda a tener calma, pero no esa calma que nos apacigua, sino por el contrario. Esa calma que nos lleva a tener nuevas formas, a tener más cosas que hacer, esa tranquilidad que necesitamos en el momento de trabajar. Y también tenemos los colores tierra, los cafés. Estos cafés nos ayudan a la estabilidad. Nos ayudan también a tener esos momentos, a pasar, perdón, esos momentos de miedo, de preocupación. Entonces, es importante para estos tiempos tener cositas de color café. Eso nos ayuda a manejarnos también. Bueno, es muy interesante porque los colores amarillos son los colores aire. Ellos todos nos dan simpatía, nos dan alegría, pero mucho amarillo o sobrecargado, el amarillo, nos da ansiedad. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. A su vez, los colores morados son unos colores híbridos, pero ellos nos dan calma y concentración. Son buenos para abrir una pared, para el techo y así poder conectar con estos colores. Esperamos que esta serie de colores les haya gustado y escojas tu color favorito. Bueno, seguimos con este cuarto tip, que es la luz y el aire. Nosotros necesitamos de la luz y el aire para poder vivir. Esos son temas básicos del Feng Shui. Entonces, en nuestra oficina es necesario que tengamos una ventana y que tengamos plantas, porque las plantas purifican, purifican nuestro aire y también purifican el aire de la oficina. Entonces, es necesario mirar qué plantas, prefiero yo que sea una planta de florecimiento, que tenga flores, para así empezar a florecer en nuestro trabajo. Las plantas también nos ayudan a purificar el aire. Entonces, es necesario que usemos plantas, pero también que usemos el aire. Podemos abrir la ventana un poquito, ¿para qué? Para que corra el aire y no nos quedemos estancados. A su vez, también la posición del escritorio. No podemos dar frente a la puerta. Y sí, tenemos nuestro frente. Es una pared, podemos pegar un dibujo, pegar un mandala, intencionando para así poder energéticamente invisibilizar esa pared. El tema del Feng Shui es supremamente divertido. Ahora vamos, brújula en mano. Vamos a hablar acerca de las áreas que tenemos que tener cubiertas en la oficina, para que para un muy buen funcionamiento y una buena conexión con el entorno, con nosotros y con nuestro trabajo. Entonces, primera área, área azul. Esta área es la luz del mundo. Esta área es la fama y el reconocimiento. Esta área la simboliza el elemento fuego. Por eso, en esta área no puedes tener cosas azules o agua. ¿Por qué? Porque va a apagar este fuego. Y la idea es que estemos reconocidos. Bueno, el área siguiente es el área norte. Este es el camino de la vida. Y esta es, simboliza el elemento agua. Entonces, es necesario que para este largo camino de la vida, largo trayecto de la vida, necesitamos cosas con metal. Cuadros, arreglos, pero en este momento no tengo cómo hacer un... al tener algo de metal. ¿Qué podemos hacer? Podemos imprimir algo y le hacemos un marco de color blanco o de color negro. Y eso nos va a ayudar. Listo, llegamos a lo que nos gusta. El área oriente. Esta área es la de la prosperidad y la abundancia. El símbolo es la madera. Así que, por favor, evitemos objetos rojos que simbolicen fuego o los metales. Pero también es importante que empecemos a idealizar a dónde queremos llegar con nuestra oficina, con nuestra empresa, con lo que nosotros estamos trabajando. A dónde queremos llegar. ¿Qué oportunidades nos pueden dar? Por eso puedes pensar o imaginar entonces momentos o cosas que te den a ti prosperidad, que te den abundancia. Recordando que la abundancia es todas las necesidades cubiertas y la prosperidad es tener esas necesidades cubiertas y poder dar a las otras personas. Tenemos nuestro último tip, no por eso menos importante. El orden y la limpieza. Recordemos que el desorden desgasta nuestra energía. Entonces es importante que nuestro espacio o nuestra oficina siempre esté ordenada y limpia. Por eso, al inicio del día, un espacio donde podamos limpiar, donde podamos renovar estas energías, recordemos, cuando estamos limpiando, cuando estamos barriendo, estamos limpiando y renovando energías. Por eso es tan importante. Bueno, esperamos que estos tips del Feng Shui en tu casa les haya gustado para crear su propia oficina. Y, por favor, no me crean, realicen lo que más les llamó la atención. Y ahora sí, a trabajar.